Hola amigos de las diferentes plataformas digitales y de igual manera futuros inversionistas en Nicaragua tenemos a disposición la propiedad que tú estás buscando para la realización de toda actividad que tú o inversión que tú desees realizar esta es una finca ubicada en los altos más allá se encuentra sólo lo que es 500 metros de la carretera principal acceso completamente full adoquinado hasta la propiedad puedes entrar ya sea en vehículos livianos o transporte pesado todo tipo de vehículos hasta llegar a la finca tiene una extensión de dos manzanas u 20.000 baras cuadradas se cuenta con lo que es documentación en regla y en orden acceso a todos los servicios básicos es una propiedad acta para todo lo que tú desees invertir de bien sea edificar lotificar bodega almacenes zona franca garaje para vehículo pesado de igual manera para crianza de ganado siembra de pasto siembra de hortaliza grano básico todo todo acto para lo que tú desees invertir tierras fértiles tierras vírgenes nunca sembradas con una superficie super plana toda la propiedad y con un excelente clima y agradable si es de tu interés tú deseas ir a ver la propia en si tú deseas recorrerla puedes agendar una cita a los teléfonos aquí presentes dejamos tu mensaje nosotros te estaremos respondiendo a la brevedad y así tú puedes ver la propiedad precio es un super precio del mercado lo cual de igual manera te lo estaremos facilitando de manera personal es una excelente ganga una propiedad que no pasa los 50 mil dólares en venta y con un precio ya rebajado estamos anuente ante cualquier duda cualquier información a no saber con muchísimo gusto te estaremos brindando información y agendar una cita para que tú puedes saber muchas gracias suscríbete y activa las notificaciones las notificaciones